Como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Se moverá, se moverá. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. De una herida a la montaña, muévete, muévete. De una herida a la montaña, muévete, muévete. De una herida a la montaña, 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 muévete. Eso lo dice el Señor Tu heridía a la montaña Muévete, muévete Tu heridía a la montaña Muévete Su heridía a la montaña